Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo desde las calles de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Argentina, por supuesto. Me encuentro a poquísimos kilómetros de Buenos Aires y ya es, digamos, un lugar totalmente diferente, con un ambiente diferente, con un aire totalmente distinto. Uno se nota como, es como si estuviéramos en un pueblecito europeo, un pueblecito de las afueras de Barcelona, de las afueras de Madrid. Ese ha sido mi feeling. De hecho, como he venido en un tren de cercanías también, el metro me deja un tren, la estación de tren Constitución, tomé al tren, he sentido casi, casi como viajando en el interior de Madrid o de Barcelona. Vamos a una vueltita, vamos a caminar, vamos a conocer un poquito este pueblo histórico de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Recuerde que aquí hay un tema político que divide a la ciudad, que le llaman la capital, Buenos Aires capital, y después está la provincia de Buenos Aires. Es algo parecido, parecido como es en México. En México tiene usted Ciudad de México, que es la ahora llamada CDMX, y el Estado de México, algo muy, muy parecido. Que en realidad está todo conurbado y no se nota tanto, pues, ¿no? Digamos. Pero la gente local, uno como turista, como viajero, no se da cuenta, pero la gente local siempre te lo menciona y te lo dice. Estamos en la antigua Plaza Conesa, que sospecho de ser el apellido de alguien, y ahora la llaman en la Plaza del Bicentenario, porque al igual que el Perú, y al igual que la mayor cantidad de países de América Latina, Argentina ha cumplido el Bicentenario. Es una plaza bien bonita, donde, por supuesto, va a haber harta gente tomando el mate, famoso mate por todas partes, con su asunto del, ese es el equipo de fútbol, ¿cómo se llama? El Boca Juniors, creo que es ese, no sé, ¿no? Creo que sí, yo no sé mucho de fútbol. Mira, esta gente joven tomando mate, ahí, mate, qué loca. No, pues el mate es una cosa, no tiene nada que ver la edad. Yo, que soy medio Enrique, el antiguo, con cosas argentinas, que creo que el mate es de las mayores. Me pasa algo parecido con el mate, qué estúpido yo, ¿no? Me pasa algo parecido, yo la primera vez que escuché acento español en niños, me pareció como raro, y dije, oye, ¿cómo los niños van a hablar así? Porque siempre había escuchado el español, pues así, personas mayores, ¿no? Las películas antiguas. Entonces, la primera vez que yo escuché a un niño, que fue en España, hablando como así, como la edad media, dije, oye, qué raro, ¿los niños cómo van a hablar así? Y el catalán también me pasó una cosa parecida con el catalán. Muy bien, señores, vamos a una vueltita. Acá están, mira, los diferentes cafés. Mira, Meiji, lo mío es japonesa, ¿no? Y este, este, mira los chicos con el mate, mira, ahí está el mate a forro, la joven, estoy tomando mate. Qué loca, ¿no? Qué loca, qué buena costumbre, porque en todo caso es una bonita costumbre, ¿no? Una costumbre sana, una costumbre, digamos, este... Tengo entendido que tiene, digamos, saludable, vamos a decir así. Sana en el sentido de que no están haciendo ninguna otra cosa, aunque no lo sea, porque el mate también es bueno para otros chicos. Pero mejor me callo, mejor me callo. Mira, qué bonita la plaza. Esta no es la plaza principal, de hecho, se pasó. Esta es una plaza que está, digamos, en una zona urbana, ¿no? Después vamos a ir ahora caminando hacia la plaza principal, que es, por supuesto, como le corresponde... Mira, otra vez mate, todo el mundo toma mate. La plaza San Martín, ¿no? Por supuesto, evidentemente. Mira, ahí están las bonitas. Hay unas casitas también, ¿no? Y hay otras que son restaurantes. Y como en casi todo Buenos Aires no se ven indicios de crisis. Tú ves los restaurantes con gente comiendo y todo el asunto. Pero bueno, en los números dicen que hay crisis. Y aquí hay que hacer caso a los números. ¿Qué vas a hacerle? Pero yo en realidad no veo mucha crisis, ¿no? Pero bueno, recuerden ustedes que yo vengo de un país bastante más pobre que este. Entonces, para nosotros las crisis sí afectan, ¿no? Tengo entendido que acá, en Argentina, en general, en los barrios pobres, es donde realmente se ve la crisis fuerte, ¿no? Porque la inflación, como muy bien sabemos, aquí afecta a los más pobres, ¿no? Porque es los que ya no pueden tener, digamos, el mismo poder adquisitivo, ¿no? Su moneda es la que se devalúa. Las personas que viven en esos barrios, en esas partes de la Argentina, al tener un sueldo más alto, pueden ahorrar parte de él. Entonces ya no se empobrecen tanto. Quizás ya no puedan viajar cada una vez al año. Ya no viajan, pero menos no se mueren de hambre, como en otras partes, lamentablemente. Ahí está el paseo Manuel Belgrano. Y es el caballero Manuel Belgrano, que yo lo escucho por todas partes. Pero aún no he preguntado quién es el señor Belgrano. Señor, ¿quién es usted? Una estatua, mira, bien setentera, ¿no? De la época de los 70. Y le han sacado el grano. Solamente sale B. La parte del grano, le han quitado el grano al señor Belgrano. ¡Ay, qué gracioso eres! Mira, ahí está la bandera argentina, que es tan bonita. Muy bien, entonces vamos a dar la vueltita al parque completo. Mira, estos edificios que son... Yo los veo a menos de 80, ¿no? Estos edificios son tipo estilo Bogotá. Este que está acá, en Bogotá. Aunque por la luz se ve más claro, pero sí es el ladrío caravista. Sí es el ladrío caravista. Hoy, día de semana, pero la gente sale, pasea. Vienen a tomar su mate. Hay mucha actividad. Mira, acá parece que hay un tema que lavan carros. Veo que hay gente hecha y se le sirve agua ahí. 100% agua. Así, mira esto. Veo que la gente utiliza para lavar los carros, parece. Y hay todo este asunto de los gimnasios, ¿no? Que esto hay en todas las ciudades. Ciudades, barrios, comunas, colonias, ¿no? Bueno, modernas y cuando la gente paga impuestos y se organiza, pues ahí es. Ahí están los edificios más nuevos. Está muy bonito. Y vamos a ir después por esta calle, pero antes vamos a dar la vuelta para que conozca usted completa la plaza. Quilmes en movimiento. Mira, ahí hay un tema. Al aire libre, conozca la agenda deportiva. Oh, man, ya. Mira tú. Ahí está. Alerta Quilmes. Ah, mire, este es de los... Una pantalla, una parte de seguridad, pues, ¿no? Hay presencia del Estado, así que uno no puede criticar mucho. No puede rajar mucho. No sé lo que la gente quiere, pues, ¿no? Que sus impuestos se vayan a un buen lugar. A ver, vamos a ver, mire. Va a ser primera vez que yo voy a mirar una agencia de viajes y vamos a ver a qué países van promocionando. Ahí veo de lejos México. Ahí está. Princess. Pero eso no es de la línea del crucero. A Princess México, mira. Ahí está México. ¿Y qué más? ¿De dónde es? Cancún debe ser, ¿no? O no lo dice. No, no dice qué lugares. Son lugares destinos de playa. Grand Sunset Princess. Gran Riviera. Eso debe ser de Riviera Maya, sospecho. Family Club. Julia Tours. Acá es Palladium Hotel Resorts. También parece que es México, no lo dice. We have it all. Y acá es Japón. Mira todo. Y ahí está Japón, ves. Ahí está. Promocionando. Y ahí están los cruceros MS Chic, que es una compañía italiana. Ahí está Punta Cana también. Y los cruceros Disney también. Claro que sí. Muy bien. Ahí están, mira, los tracionamientos. Mira, por hora, 8 centavos de... No, 8 centavos, no, no, 80 centavos. 80 centavos la hora. Porque mil es un dólar ahora. Pablo Helado. Mira, qué raro nombre. Si es helado, es Pablo. Somos artesanos de la felicidad. Manja. Helado Pablo Plaza Cone. Qué raro nombre, ¿no? Helados Pablo. No, no, no lo veo un nombre muy helado. Pabletas. Manja. Ahí sí, pues, claro. Pabletas de Helados Pablo. Claro. El marketing en primera. Mentita. Mira, los helados de Mentita. Al agua, corazón, bombón, mantecol. Manja, helado de mantecol. Helado de mantecol con pedacitos de maní. Cubierto de chocolate blanco y negro. Uf, qué rico. Flying Puff. Crema de hielo. Patita Kinder. Patita Blanca. Mira. Tienen todo ese... Debe ser... Mira, todita la pinta de ser un clásico de esta ciudad. Y quizás en todo el país. Yo no sé. La cerveza Quilmes, que es una cerveza internacionalmente conocida, es originaria de esta ciudad. Así que sospecho yo que por qué no Pablo está también en todas partes. Ahí está, mira. Donostia Tapas Bar. Mira, esto está españolísimo. Este es el tinto de verano. Este es el tinto de verano, la tortilla de papas, las tapas, el tapeo. Este es un bar totalmente españolísimo. Claro. Este qué cosa es una peluquería. O Uñas Bar, ¿no? Porque ahora le llaman Uñas Bar. Estas son casas. Estamos fuera del centro, ¿verdad? Por si acaso. Yo, como es un lugar chico, en un solo video puedo filmar el centro y la zona residencial. Estamos en ese momento en una zona residencial, pero a unas cuantas cuadras del centro. Porque es un lugar cercano. Ahí está la parrilla argentina. Las carnes ya puestas a cocinar. Y huele buenazo. Ahí está, es Quilmes. Cerveza argentina. Justo estamos en ese pueblo. Ese es el pueblo que se llama Quilmes. Este es el pueblo de Quilmes. Que dicho se paso, yo ahorita terminando de hacer esta transmisión en vivo, me voy a ir a la fábrica de Quilmes. Ahí están los edificios modernos, nuevos. Vamos, Fashion 4, Corner. Muy bien. Entonces, ahora, nosotros vamos a ir en dirección. Ahí lo estoy. Vamos a ir en dirección a la plaza. Mira qué bonito los edificios. Diferentes estilos, ¿no? Pero yo los veo bien como todos los 80, pues, principalmente. Nuevos tiene que haber también, pero menos cantidad, ¿no? Por el tema del desarrollo inmobiliario. Pero es, este, posterior. ¿No? A ver, mientras vamos avanzando, porque después voy a llevar eso acá y vamos a leer algunos de sus mensajes. John Alonso Guevara dice, saludo Roberto, muy bien, bienvenido. Gracias por estar ahí presente. Donald dice, me falta conocer Argentina, me voy animando acá. Bueno, yo, si tú, si alguien, tú, este, David, o cualquier otra persona que está haciendo, ¿a dónde me voy de viaje? Y una de las cartas que maneja esa Argentina, yo le digo, hágalo Argentina. Porque los precios que usted va a conseguir, si viaja este año o el otro, no van a, no sé si va a haber en otro momento igual. Ahora bien, si sale masa, si sale masa, yo estoy hablando como Argentina. Argentina, si sale masa, no venga todavía, venga cuando venga masa, porque probablemente ahí el dólar suba 4.000 o 5.000. Entonces, espérese. Si sale mi ley, venga lo antes posible. Porque la cosa va a cambiar, va a mejorar, la gente va a poder tener más estabilidad económica. Y los precios ya no van a ser tan baratos porque no va a haber esa deval. Pero si sale masa, ahí sí vengan, después pueden venir después porque olvidan, dicen que el dólar subprecio debería ser otro. En todo caso, venir inclusive hoy día, ahora mismo, es muy conveniente. Ahí hay su Starbucks. El Starbucks vale menos de un dólar, creo, el café más común y corriente. Vale un dólar, dos dólares, dos dólares y medio. No, es todo muy barato. Es todo muy barato. Yo imagínense que estoy con una economía de youtuber fracasado, como dirían por ahí. Si estoy con una economía de youtuber fracasado, le estoy dando la gran vida. Olvídate, sí, que usted, que no es un youtuber fracasado, puede tranquilamente disfrutar de las mieles de su trabajo. Escribanía, man. Esto es este, esto es el, te lo escuchas en la programa de televisión argentina, ¿no? El escribano, claro. El escribanía. Esto es como el, ¿cómo se llama esto? Ay, en el Perú, ¿cómo se llama? Ah, me he olvidado, me he olvidado. Qué estúpido, ¿cómo se dice? Notaría, notaría, la notaría, pero es notaría. Ya no que sí. A ver, vamos a ver, va a leer su mensaje. José Alarcón, muy bonito, es de ciudad preciosa, súper bonito. Josep, dice Roberto, se ve todo borroso. Uy, no me digas. Roberto, ¿dónde queda Quilmes? Quilmes es, para los estándares peruanos, podría ser, creo yo, como una especie de, a ver, ¿cómo te lo podría describir? Es como un barranco, como el barranco, ya, pero más lejos, pues, ¿no? Y es, claro, ¿por qué, digo, por qué barranco? Porque inicialmente, por el tema histórico de Quilmes y los indígenas, eso no, ahí no hay comparación, porque Perú es diferente. Pero era un balneario donde la gente podía llegar en tren desde Buenos Aires, ¿no? Desde ahí yo lo voy a, lo voy a contar. Entonces yo creo que el barranco, barranco en Lima, era eso, ¿no? Y acá está, por supuesto, no el mar, pero es da al río de la Plata, ¿no? Ahora, esto fue, pues, mucho, mucho después. Esto ha sido en 1800. Barranco es como que de 1600, ¿no? De la época del Virreinato, ¿no? Es distinto. Mira, ahí está Dublín, Quilmes, como tiene que haber en todas partes del mundo, un Irish Pop. Si no hay Irish Pop en una ciudad, no es una ciudad, todavía no es una ciudad, ¿no? El Irish Pop es un clásico de todas las grandes ciudades del mundo. Mira, a veces son casas que se han convertido en negocios, ¿no? Les alquilan el espacio y está bien. Qué suerte. Yo creo que ese es uno de los éxitos, ¿no? Más que tener tu casa y alquilas afuera un negocio y ya estás feliz. Vives de las rentas de ese local. Y aparte tienes tu ingreso, por supuesto, de tu vida, ¿no? Pero es un ingreso extra. Eso está bueno. Vamos a entrar ahorita, entonces. Estamos en camino al centro. Al centro de Quilmes. El origen de Quilmes tiene un origen un poquito truculento, un poquito complicado, ¿no? Porque Quilmes es una palabra de origen diaguita. ¿Quiénes son los diaguitas? Era un pueblo, vamos a decir así, una comunidad ancestral, pero no de esta zona, sino del norte de la Argentina y el norte de Chile. Mira, este patita, este patita es uno de los Rolling Stones, creo, ¿no? Fresquitos, mira, casero, fresco, natural. ¿Esto qué es? Pastas, deben ser o postres. Fresquitos. Casero, fresco, natural. Entonces, no sé. Y entonces, en las épocas de la, digamos, de la lucha entre los pueblos locales y los pueblos europeos, ¿no? El enfrentamiento, periodo de la conquista. Eso se convirtió en un reducto. Pero no eran de acá, o sea, los trajeron. Qué loco esa vaina, ¿no? Los trajeron del norte, de donde son los diaguitas, y los establecieron acá. Y les pusieron ese nombre, ¿no? Por ese tema. Porque acá vivían los Quilmes, qué sé yo. Y es por eso que es una palabra que suena más de origen americano que español, ¿no? O ingleso. Porque acá cerca hay un lugar que se llama Wilde. Y la gente dice Wilde. Pero yo cuando vi, dije, maña, Oscar Wilde. Pero no. Me dijeron, no, no, no hay que ver, es otra persona que me ha pedido así. Ya le decimos Wilde, pues, ¿no? Y este lugar, Quilmes, que se convirtió después, con el pasar del tiempo, en un lugar muy importante para Buenos Aires, ¿no? Para el argentino. De hecho, ahora vamos a ver ese asunto en la plaza principal. Es donde está el... Ahora es que lo que pasa es que a mí me parece un poquito... ¿Cómo decirlo así? Ajá, ¿cómo explicarlo para que la gente te lo entienda? Me parece un poquito innecesario el dolor. Yo creo que lo que los seres humanos debemos fomentar es el placer. Entonces, estar acordándose de la dolorosa historia de hace 200 años, de hace 500 años, 400 años, me parece que es... un poquito... desesperanzador para las nuevas generaciones, ¿no? Yo voy más... Mira, las buenas librerías argentinas. Claro que sí. ¿A dónde va? Yo se voy a ver grandes librerías argentinas. Mira, están con el Holloway. Pero muy poco, ¿ah? Muy poco el tema del Holloway. Casi nada. Casi nada. Ay, pero muy poco... En algunas partes, nada más. Acá sí, bueno, le han dado sus toques. Pero en otras partes no hay tanto. No es, por ejemplo, como México, como Estados Unidos, ¿no? En el Perú también ha bajado, ¿ah? Porque cuando era chico me pensé que había más. Ahora ha bajado un poco. Es que en el Perú sí empecé el rollo de la canción criolla, ¿no? Esas vainas, a ver esas tiendas de cosas, de productos de decoración. Estamos entrando al centro, centro, ¿no? La mejor mamá del mundo. Palacete, Quilmes Centro. Hoy estamos en el centro. Mira qué ricos los dulces. Estas son las galletitas. Esto le dicen galletitas. Así le digo. Oh, mira galletitas. Una vez escuché. Estaba entrando una pareja aquí al supermercado. Y ella le dijo. Ay, las galletitas, dijo. Mira tú la trenza. Esto es dulce también. Pan de campo, mira. El pan de campo es bien rico. Mira las empanadas. También están, pero por todas partes las empanadas. Batatas. Mira, al camote acá no le dicen camote, le dicen batata. Mira tú, batatas. Y esas milanesas de berenjena también son bravasas. Bocaditos de verdura. Mira, esas también son como unas frituras de verdura. Mira la milanesa napolitana. Pero para preparar, esa no está. O ya está para comer así, como el tomate entero. No lo había visto. Papas al horno. Y mira, los canelones de ricota y verdura. Qué rico. Tortilla de verduras y tortillas de papa. Yo todavía estoy un poquito obsesionado con los ravioles de ricota. Pero, y ñoquis. He comido dos veces ñoquis y casi siempre ravioles de ricota. Pero los canelones también son ricos. El canelón también, ese me gusta también, el canelón. La lasaña también. La lasaña también me gusta, sí, pero me gustan más los ravioles que la lasaña. La lasaña también es exquisita, por supuesto. Y aquí está el paseo peatonal llamado Moreno, si no me equivoco. Mi asesor ya se fue. Mi asesor está lejos. Ahí están las garrapiñadas. Las garrapiñadas es este, el maní dulce. ¿No? Acá le dicen maní también, supongo, en Argentina, ¿no? O le dicen cacahuate. No, maní también le dicen, ¿no? Le dicen maní también, claro. Muy bien, entonces ahora vamos en dirección. De la Plaza San Martín. Bueno, acá hay más comercio también. Hay bastante movimiento, ¿ah? Bastante movimiento de gente por todas partes. Y me da la sensación que parece que hay como que más ambulantes que en Buenos Aires. No sé por qué me ha dado la sensación que hay más comercio ambulatorio. Que en Buenos Aires, que en Buenos Aires esto está prohibido, ¿ah? Como que hay, pero hay, así como en Lima, así como en Santiago, que hay, digamos, autoridades que lo están combatiendo. Mira tú, mira tú, qué loco, la papería. ¿Cómo van a poner ese nombre? La papería. Mira tú. El español y su diversidad lingüística, gramatical, pigmento, mira acá. Mira qué loco. O sea, con fotos, ¿no? Que lo exponen. Mira qué buena idea. ¿Ve? Muy bien puesto ahí. Y en un lugar excelente para que la gente... Porque estos productos la gente los detecta por la foto, por cómo es. O sea, tú usas ese producto y tú lo buscas, ¿no? No es por el nombre. Es por eso que cada uno es diferente, tiene su propio diseño y hay todo un tema ahí, ¿no? Entonces tú conoces eso. Ah, mira qué precio. Pajo. Marcas y... Ah, lo compro acá, acá más barato. ¿No? Está bueno, muy buena idea. Mira esto. Está bueno que usted se lo trae. Más allá de exponer el producto en Z a la tiendas de tecnología. Esto dice que es bien caro en Argentina ahora. Todo lo que es tecnología, todo lo que es este, digamos, no he hecho aquí en Argentina. Ahora, yo no sé si en Argentina no hay marca de televisores. Porque en México ahí hacen ese... Hacen electrodomésticos y televisores y pantallas. No sé qué es que en Argentina no hacen pareja. No, no sé. Mira qué tal Tiendaza. Multibasar Rivadavia. Mira tú qué tal Tiendaza. Estos son todos puros productos chinos, por supuesto, ¿no? Por supuestamente que sí. Creo yo. No lo sé. Porque en Latinoamérica todavía no hemos hecho así producción en masa de productos, es decir, plásticos, estas cosas. No. Exportamos el petróleo nada más. No lo fabricamos acá. No lo procesamos ni industrializamos. Pues porque nos da flojera. Pues no, qué flojera. Que lo hagan otros mejor, ¿no? No, claro. ¿Qué lo hagan los chinos? Los esclavos. Nosotros no, pues, olvídate. Nosotros estamos bailando. Nosotros estamos viendo teatro. Estamos comiendo rico. Claro. ¿Qué lo hagan los chinos? Nosotros no. Mira qué bonita oficina. Es el banco. Banco Comafi. Esto lo he visto también en Buenos Aires, si no me equivoco. Con su buen reloj ahí afuera. A ver. Una ciudad bien bonita, bien bonita, bien bonita. Bien chévere. Y hay un ambiente así como más tranquilo que Buenos Aires, pues, ¿no? Que a mí, personalmente, me agrada para vivir. Pero cuando paseo, cuando viajo, me es más atractivo, pues, el Buenos Aires, ¿no? El gentío entra y sale. Pero para vivir esto es mucho más tranquilo, pues. Sin lugar a dudas. Las empanadas. Mira, de jamón y queso. Esto viene a ser este 30 centavos de dólar. De pollo, de carne vegana, carne picante, que no pica. Que eso, por si acaso. No se la crea. No se la vaya a creer. Ya la pedí ya. No se la vaya a creer. Y ahí está, costumbres argentinas, maña. Costumbres argentinas. ¿Y qué venden en...? Ah, bueno, empanadas, claro. Pero más chiquititos, estas empanadas. Mira, costumbres argentinas, limonada. ¡Ah! ¡Qué maldito! Costumbres argentinas, pizzas. Yo hago esos comentarios en Perú o en México y me matan. Me exilian. ¿No? Imagínate qué voy a hacer. Hago esas propagandas. Esas, este... Esta a mí es una tienda para el Halloway. Específica. ¿No? Específica. A ver. Yo siempre miro ya no ver el mantecol. Ya no es tan conocido como antes. ¿Qué raro? ¿Qué será? O será idea mía. Gracias. O será idea mía. ¿No? Mira, chiqui. Esta creo que es chilena. Es una marca chilena. Si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. Creo que es este chilena. Pero no sé. Dígamelo usted. Corríjame. En Perú hay chiqui. Y en Chile también. Ah, por si acá. Mira, ahí está parte de la arquitectura antigua. Del bonito San... Del bonito Quilmes. No, no San Quilmes. No. Quilmes, nada más. Que es el nombre de un pueblo, Diaguita, del norte de la Argentina. Que dicho que se pasó, los Diaguitas también están en Chile, ¿ah? En Chile hay una marca de pisco, Diaguitas. Que más de una vez la he tomado. Los Diaguitas. A ver, vamos avanzando por acá. Acá es el Banco de la Nación Argentina. Ahí está. Hay bonita arquitectura. Y no es tan chiquito tampoco. Mira tú. Acá hay una señalética. Ah, no, esta no está funcionando. Pero ahí te indica los lugares turísticos. Parece que esto es algo nuevo. Lo vi en otra parte. Mira, ahí está asunto para... Están en reparaciones, ¿ah? Porque parece que son obras nuevas. Esto es para poner las bicicletas. Ahí hay un tema por el agua. Porque acá llueve mucho. Ahí están los garrapiñadas. Mira, hay arquitectura más o menos 80. ¿Qué será eso? África. Sus florerías. Ahí están los edificios. ¿Ve? Que hasta hace un ratito estaban así con el sol intenso. Acá, mira, ¿qué es esto? Ah, no, el perro. Yo que la chica estaba conectada. Dije, ¿qué es eso para acarcer el celular? No, era un perrito que estaba abajo. Nada que ver. Ahí está el paseo al... No, se la venía a alvear, supongo. O el paseo se llama alvear. Yo ni sé. Me dijeron y ya me olvidé. Bombones Nima, regalos. Ahí están, mira. Estas tiendas que venden diferentes productos, ¿no? Comestibles para regalos. Chocolate, bombones, champán, vinos, ¿no? Cervezas importadas. Día de la suegra, manja. Día de la suegra, pues es una broma de la tienda. No debe haber Día de la suegra, ¿por qué no? Está bien. Y si no hay, tienen que inventarlo. Porque la gente quiere ganarse el pan del día a día. ¿O usted qué cree? Que eso es algo negativo. No. El comercio es algo positivo. La gente vive de eso. Y si quiere mejorar su calidad de vida, pues tiene que trabajar. Que a usted no le alcance comprar, eso es otra cosa. Es sensato. Mira, esto es para los canchañeros. Mira qué elegancia. Mira tú. Mira tú. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Esto es para bautizos. Para 18 años. Con el equipo de fútbol de acá. ¿No? ¿Y esto por qué? ¿Qué es esto? Souvenir, maqueta. 25 souvenirs, maqueta de la cerveza Quilmes. Mira, qué loco. Regalitos para los 18 años. Mira tú qué loco. 6 souvenirs, 800. Un dólar. 2 dólares la maqueta. Y 25 souvenirs, maqueta. 2 dólares 40. Oye, mira qué barato. 2 dólares. Sí, 24 mil son. No, 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 no. Son 20 dólares. 24 dólares. Claro, o sea, 2 dólares. No, 24 dólares. Mira qué loco eso de los regalitos. Nunca lo había visto. ¿Y qué es el regalito que le das a la casisola a la fiesta? Ah, claro, souvenir, claro, claro. Qué loco. Los souvenirs, claro. El regalito, pues, ¿no? Pero en el Perú esto creo que no hay. O sea, hay. No sé cuánto tiempo que no participo de la vida social mundial. De estas cosas que no sé. No, si en el Perú te dan, en el bautizo te dan una estampita con la foto del chico bautizado y atrás una cosa, no, pero una cosa más sencilla. Ahora, quién sabe, ahí está. Pero también es mejor, pues. Eso significa que más gente puede vivir de sus sueños. Tiene la posibilidad de poder trabajar, tiene la posibilidad de poder crear, tiene la posibilidad de ocupar su tiempo en algo positivo, y eso es lo beneficioso del capitalismo. Si no le alcanza, es otra cosa. Si usted no le alcanza, ese es otro tema. No lo malé. No joda a los que sí tienen creatividad, a los que quieren trabajar, y a los que quieren vender sus cosas. Mira, la fiesta de 15 años fue un... ¿no? Si a usted no le alcanza, no lo joda a los que sí les alcanza, pues no sea egoísta, no sea envidioso. Mira, tú qué curioso, nunca se me hubiera ocurrido que hubieran estas cosas aquí en Argentina. La Argentina, yo, por ejemplo, ahora entré a una iglesia acá, y había un montón de gente adentro. Y me quedé como, maña. No, qué loco, yo no creí que la Argentina era un país tan religioso. Eso no lo sabía yo. No, de eso no estaba enterado. Yo creí que era como Chile, ¿no? Una cosa así, que ya pues están avanzando un poquito, me parece la manera de pensar, ¿no? Creo yo, no sé. Según yo, ¿ah? Porque según usted cree que... Hay gente que cree que es mejor volver a las raíces espirituales. Pero yo creí que Argentina no era... No, no sabía que Argentina era tan religiosa. Yo creí que la religiosidad de mi familia era porque vivían en Perú. Pero parece que la traían de a cuestas. Pero de ese detalle no me di mucha cuenta. H, kioscos. Viva la evolución. Viva la evolución. Maña, qué buena. Qué buena. Eso está bueno. Viva la evolución, claro. Ah, mira tú. Mira tú. H, mira tú. Es una cachetada a Miriam Bregman. Claro, pues mira, acá no hay empleados. No hay trabajadores y trabajadoras. Mira tú. Pero acá, o sea, eso también yo sé... Creo que se justifica si hay mejores precios, ¿ah? Si hay los mismos precios, ahí sí ya me parece que es una guachafada, pues, ¿no? No hay que ver. H, mira, 24 horas. Viva la evolución. La evolución del kiosco. El kiosco es algo muy... Acá, en todo el mundo, por supuesto, para acá le llaman kiosco y venden productos y está en todas partes. Es algo muy, muy... Allá, por ejemplo, hay un kiosco. ¿No? Es un poquito como las tiendas de conveniencia, pero menos surtidas, ¿no? Otro tipo de productos más del inmediato, ¿no? Que pueden ser líquidos, golosinas, cigarros, ¿no? Cosas así, este, más... No como una tienda por conveniencia, más, pues. Venden más cosas. Y mira, ahí está el kiosco. Y puedes comprar las diferentes cosas, ¿no? Ahí están las gaseosas, jugos y, sospecho yo, también, sándwich, mira. Hot dogs también. Acá le dicen panchos. Que no sé por qué será. ¿Será por el papa? No lo sé. No creo. Super pancha. Miri, ¿quién te prepara el super pancha? Mira, ya se han comprado su... Ahí está. Ah, hay una persona ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la novela? Si hay una persona ahí atrás. No, esto me da más cuenta. Pero está... Mira, el pato cierra. La mueva. Hay una persona, hay un chico. Hay una cámara. Entonces, ¿cuál es la gracia? Vaya. Este, ah, claro, para que funcione 24 horas, pues. Claro, para que funcione 24. Ahí está el mantecol. Claro, es para que funcione las 24 horas nomás, por seguridad. Esto ya no es tanta evolución. Esto es otra cosa. Yo creo que es que en España ya hay estas cosas y no hay persona adentro. Entonces, máquina, hay un código, por ejemplo, la Fanta tiene el número 25A. Entonces, hay una máquina, apretas 25A, apretas y pum, ya está. Ah, 24 horas y ya está listo. Pero esto es otra cosa. Esto no es evolución. Esto es prevención. Es otra cosa. Esto es otra cosa. Esto es prevención para el tema de los robos. Esas cosas que, lamentablemente, usted sabe que en Latinoamérica a la gente le encanta todavía. Ahí está. Es de la Catedral de Quilmes y el edificio que ve usted al costado, ese edificio blanco, alto, es la Escuela de Bellas Artes. Es una de las escuelas de Bellas Artes más importantes de la Argentina. Tiene como 20 pisos de puras diferentes artes plásticas, artes escénicas, de todo, música, de todo. Muy chévere. Yo no voy a poderle filmar con esta cámara adentro del interior porque usted sabe que no hay conexión. Pero se van a sorprender por dos cosas. Pero lo van a ver en el video que yo voy a hacer en la otra cámara. Que todavía no lo he hecho, pero parece que voy a venir mañana porque está tan bonito el lugar que hay que volver. Hay que volver. A los lugares bonitos hay que volver. Y aquí está, bueno, este es el arzobispado, que se pasa en todas partes. Y al costado está la primera escuela de Quilmes. Que acá en Argentina las escuelas yo quedo, pero así impresionado. Todas son así, pero wow. Mira qué bonita es la arquitectura. Mostrando, pues, diciendo... Porque imagínese usted, pues, estamos hablando hace más de 100 años, 120 años, 130 años. Y en esa época la gente como no va a querer venir a estudiar, ¿no? Ve esas construcciones, wow, entonces te gusta, ¿no? Entonces, ah, qué lindo, es como agradable. Entonces, la educación tiene que estar, creo yo, conectado con un lugar que la gente quiera. Y la gente, para educarte tú tienes que querer educarte, ¿no? Porque si no, ya no lo haces, miras por la ventana y no. Entonces tiene que ser un lugar, pues, que llame la atención, que impresione. Un poquito parecido a lo que son las iglesias en el resto de Latinoamérica, ¿no? Ese concepto de crear iglesias atractivas, con oro, con todo, me parece que deberíamos de evolucionar y hacerlo en la educación. Aquí en la Argentina lo han hecho. Ellos lo hicieron. La arquitectura, usted sabe que todo entra por la vista, ¿no? Todo lo que usted sabe es por la vista. Un buen porcentaje, ¿no? Porque hay personas que sin tener vista saben mucho gracias al método Braille. ¿No? Pero casi todo lo que usted sabe es a través de la vista. Y aquí está la municipalidad de Quilmes. Que hace un rato quisimos entrar y me dijeron, no, tiene que pedir permiso. Pero bueno, usted sabe que a veces es así. A ver, ¿cómo vamos de horas? Uy, ya estamos bien. Yo supuestamente iba a hacer menos de una hora la transmisión. Todavía me estoy pasando de la hora. Bueno, esta es la plaza principal. Mira, este Quilmes del gobierno. ¿Ven? Es un bonito edificio. Está bien bonito el sitio. Está bien bonito Quilmes. Está bien shared. Que usted cuando venga a Buenos Aires, a la Argentina, no necesariamente va a venir. A menos que sea cervecero. Si es cervecero, sí va a venir. Así que si no, tiene este video para que lo pueda ver, se lo pueda mostrar a alguien y poder disfrutarlo. Aquí vamos a ver a uno de los argentinos favoritos para mí. Que es el señor Sarmiento. Es el cerebro detrás de todo, todo el sistema educativo argentino. Es uno de los grandes genios de este país y de Sudamérica. Porque es un sudamericano y uno de los máximos seres humanos. Que tuvo la inteligencia de hacer el tema de la educación aquí, el sistema educativo argentino. Él es el padre del sistema educativo argentino. O sea, cada vez que usted converse con un argentino con mucha personalidad y con mucho conocimiento y usted puede hablar del tema que quiera, ¿no? Es gracias a las decisiones del señor Quilmes. Del señor Quilmes. Del señor Sarmiento. Pero por supuesto, como nosotros no somos caudillistas ni nada, simplemente le agradecemos y nada más. Porque si no, nos convertiríamos en caudillistas. Y creer que las personas son las que cambian todo y no es así. De nada hubiera servido que este señor hizo todo lo que hizo y pues la gente no lo siguió. A hoy día los argentinos son educados por decisión de ellos mismos. ¿O no? Ahí está uno de los personajes que une al Perú y a la Argentina, que es el señor Sarmantino, en olor a Canadá, pero bravazo. Ha pasado, pero sí. Bravazo. Ahí está. Al general San Martín del pueblo de Quilmes, 1946. Y ahora les voy a mostrar algo muy curioso, que es parte de la historia de Quilmes, ¿no? Acá había una feria antes, feria artesanal, pero ya es solamente por horas, ¿no? Por momentos ya se va más temprano. Ahí ponen sus puestos, pero ya se retiraron. Estamos ahorita, ahí va usted a ver la Chacana. Ahí está la Chacana. La Chacana es la mal llamada Cruz Andina, ¿no? Porque no tiene nada que ver con la Cruz. Pero bueno, en este lugar están los... Es un homenaje, en realidad, a Isabel Payamay, que es la primera mujer cacique de los Quilmes, ¿no? El padre era el cacique y fallece, ¿no? Antes del tiempo, vamos a decir así. Y no tuvo ni hombre, solamente tuvo una hija mujer. Y ella fue la que se convirtió en la primera caciqueza, debería decirse, decirsele, no sé, aquí en Quilmes, ¿no? Y bueno, la cultura popular argentina dice de que es la primera indígena gobernante de América. Lo cual, la arqueología tiene otra versión, ¿no? Yo conozco al menos la versión peruana. La versión peruana es la... Hasta ahora ha descubierto, porque la arqueología no es una ciencia exacta, en el sentido de que lo sabe todo, porque puede haber cosas aún por desenterrar. Pero hasta el momento, la dirigente, lideresa, emperatriz, reina, o como lo quieran llamar, porque son las palabras de ahora, más antigua conocida es la señora de Cao, ¿no? O más conocida también como la mujer tatuada, ¿no? Que es este... En sus restos, en los restos de su entierramiento, la han encontrado en el norte del Perú con una antigua de más de mil años, ¿no? Pero bueno, no importa. Si las feministas argentinas quieren decir que eso no importa, la cosa es que se sientan bien y que su autoestima aumente, más nada. Y acá vamos a ver un detalle que a mí me llamó muchísimo la atención, que por supuesto jamás podría ser escrito en el Perú, porque en el Perú nunca va a haber nada de sendero, pues no, no. En el sendero de Quilmes hay una piedra que late, en el Perú no. Y mire, Huaca, la Huaca Sagrada, con B doble, mira qué curioso, con B doble y con K. En el Perú es con H y con C, porque se ha castellanizado, se ha naturalizado, ¿no? Acá, por querer hacerlo diferente, le han puesto la B doble y la K, cuando en realidad ni B doble, ni H, ni C, ni K, porque el quechua no conocían la escritura, ¿no? Uno lo castellanizan de una manera, con la escuela, el español y qué sé, y otro lo castellanizan con Estados Unidos y con Polonia probablemente, no sé. Pero bueno, esas son las cosas graciosas. No recuerden que acá en Argentina y en el Uruguay están un movimiento violento, no sé si hay que llamarlos terroristas o cómo se llaman estos guerrilleros, no sé. Hay una diferencia entre guerrillero y terrorista, ¿no? Pero bueno, no sé, eso ya creo que es un punto de vista. Y como no conozco tanto, mejor lo dejo al aire, lo que usted quiera. Que se llaman los Tupamaros, ¿no? Cuando pues es una castellanización de la palabra Tupaj Amaru, o Tupaj Amaru, ¿no? Es una palabra, un nombre quechua, ¿no? El Tupaj Amaru, pues imagínate, pues es como el proindigenista castellanizando el nombre. Esas son las partes graciosas e irónicas de la historia. Y mira, de 1666 el homenaje lo hicieron en 1999. No un homenaje a los indios, mal llamados indios, porque esto no tiene nada que ver con la India. Ese es otro error español que la gente lo sigue mencionando. Si no debería ser a los americanos o a los quilmes y punto. Homenaje al quilme, a la persona quilme, a los antiguos pobladores del pueblo de Aguita, que hablaban el idioma de Aguita, de la provincia, o de la, qué sé yo, de quilmes. Pero bueno, usted sabe que la gente es buena para tirar piedras, la gente es buena para protestar, pero bien poco para pensar. Muy bien, señores, entonces ahora sí, yo me despido después de este video, espero que les haya gustado. Fue un pequeño paseo por una ciudad, o un partido, creo que le dicen, no me acuerdo muy bien, me han enseñado eso, pero ya me han olvidado. De la provincia de Buenos Aires, en la maravillosa República de la Argentina. Yo me despido de este video diciendo lo que les digo en todos los videos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias por estar ahí. Bye, bye. Gracias.